Cuando llano al hombre el candilarico de mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Vuelvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las voces. Que mi cerebro sepa cómo lo he sentido casi con dolor, sembrando mi canto allá en la quebrada, decírselo. Que toda la cuna vibre con el eco de cada canción. Quiero darle al viento un poncho de notas con flecos de sol. Que he envuelto en mi samba la silba y la baile, decírselo. Si te pones triste, piensa que en la noche embrujada estoy yo. Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que toda la cuna vibre con el eco de cada canción. Que alguien la sentone de pie y cara al cielo, pero que sea tú. Que alguien la sentone y pica en el cielo, pero que sea tú. ¡Gracias!